Y bueno gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy vamos a ver tiktok muy guapos, yo también hice este challenge Es el filtro este que como que baja así, puedes poner caras y cositas random Pues vamos a ver un vídeo de eso, porque me parece uno de los mejores filtros para la creatividad Así que vamos a verlo, por cierto, ¿veis eso? Le han acabado las pilas o algo, ah vale, ahí hay un rayo Se le han acabado las pilas, tengo que hacer algo tío Se le han acabado, por cierto, no me he afetado todavía, me voy a afetar ahora Y como que me hace la cara más delgada Yo normalmente tengo la cara delgada, pero la barba esta un poquito que tengo así Hace la cara como más delgada, como si tuviese la cara así No sé por qué he hecho eso, vamos a ver estos filtros Ya sabéis que por temas de copyright tendrá la música un filtro en plan Pero lo siento, así es la vida, ¿sabes? La vida dura como una patata cruda Mira, es que Se pueden hacer efectos muy guapos Que por cierto, espérate, es que os voy a enseñar A lo mejor no me creéis Que por cierto, está mi TikTok en la descripción Que a lo mejor no me creéis Pero fijaros yo en el vídeo que tengo con ese filtro Que tiene 5,3 millones de visitas Si tú te metes en el filtro Y lo ves desde el móvil Soy en el top 10 de más vistos del mundo O de España Cuidado de la música por temas de copyright ¿Vale? ¿Cómo crees TikTok que usamos este filtro? ¿Cómo lo hacemos realmente? Pues bueno, nos ponemos así un poquito bisquetes Es gracioso Es un TikTok gracioso Me copié, ¿vale? Lo digo, me copié A ver Está guay No Crack No Pero ¿Por qué tiene una letra afuera? Otra vez este Pero Chavala 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 Pero ¿Qué? ¿Vale? El efecto de Tim Burton Esta le sale bien Lo intento hacer yo Lo intento hacer yo Ese No No A ver esta A ver Pareces a mi abuela ¿Sabes? Te pareces a mi abuela Pero bueno No pasa nada No pasa nada ¿Sabes? Claro Otra vez este ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Creo que estoy llorando de la risa Vale Qué guapo, tío Oye Eso me da muchas ideas ¿Sabes? A ver Esa otra vez con Con el tema de Tim Burton Wow, qué chulo Esta le ha salido muy bien, ¿eh? Esta le ha salido muy bien Esta chica le ha salido muy bien, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver este dúo ¡Dios! ¡Uh! Vale, está guay Otra vez con el tema de Tim Burton A ver A ver A ver Que no comprendo nada, tío A ver Vale Vale Oh Me he enamorado No, en verdad A ver este tipo de chica no me gusta Pero Es guapa Que 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 Bueno, está bien Sí Vale A ver Que aquí No comprendo absolutamente nada Yo No sé De verdad Vale Se supone que si haces esto Bueno pues Te ves como un personaje de Tim Burton Hostia tía Esta si se parece un personaje de Tim Burton Esta si se parece un personaje de Tim Burton Hostia este me da mal rollo El Willy Wonka este Le ha salido muy bien A este si le ha salido muy bien Tengo que decirlo Este lo hemos visto A ver si I cannot give it Ok Jesus Give me my head Que no que estás equivocado Que haces Oh Hostia un Minion No lo había pillado Es un Minion Ok A ver A ver este paciente La rinoplastia Eso está muy guapo La rinoplastia La rinoplastia Oh my god I want to try that La voy a aborrecer La voy a aborrecer Chica te voy a aborrecer Oh my god Just a little bit more estetic Oh my god Oh my god Oye ni tan mal Oye ni tan mal Ruben Jaramillo Ni tan mal Dale tu cuerpo Alegría Macarena Vale 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 que tiene una parte como más Hostia ¿Qué le pasa a esta chica a esta chica? Me está rayando ¿Qué está haciendo? No sé qué ha pasado Sí Tú cuando no te entras algo Dice Muy bien Vamos a ver otro El perro salchicha Tío El perro salchicha Es lo mejor Es lo mejor que vas a ver Vale Como mi familia me ve Dale Como mi novio me ve Como mi mamá me ve Como mi novio me ve Como yo me veo Bueno gente Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado A mí me flipa Porque la gente tiene una creatividad Con este filtro Que es impresionante Si queréis que yo traiga más Ios de TikTok O vídeos de este filtro Por dejármelo en los comentarios Deja un super mega like Y nada Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y hasta luego Mucha chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete